Honorable Asamblea, con motivo del aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, esta mesa directiva realiza el siguiente pronunciamiento. El general Lázaro Cárdenas es uno de los estadistas más importantes del siglo XX mexicano. Lo fue por su obra de gobierno, por su naturaleza personal y por el significado de su régimen para la historia nacional. Nuestro país, siendo una nación con una economía poco industrializada y emergente, de una convulsa guerra civil que presentaba signos de inestabilidad política, sobre todo una profunda desigualdad social y un arraigado atraso económico. Estamos en el uso de la palabra, compañeras y compañeros diputados. Gracias. Esta nación enfrentaba en la década de los años 30, el siglo pasado, otras amenazas provenientes del exterior, una profundamente arraigada en el apartado productivo que se trataba de la voracidad de las industrias petroleras extranjeras que se apropiaban de los recursos del subsuelo mexicano a cambio de salarios ínfimos para los trabajadores. Era tal la desproporción entre las ganancias de estas empresas extranjeras petroleras y poco lo que aportaban en impuestos o en salarios para la economía nacional, que ese proceso extractivo se encontraba enmarcado en el abuso del capital extranjero, este que realizaba sobre varias naciones del continente americano, y que Eduardo Galeano escribía con dramatismo en las venas abiertas de América Latina. Esa voracidad lamentablemente estuvo acompañada de una gran arrogancia por estas empresas extranjeras, aun y cuando las ganancias que extraía de nuestro suelo patrio servían para levantar rascacielos en ciudades norteamericanas o construir palacios en Europa, así se negaban a abastecer siquiera un dispensario médico para los trabajadores petroleros. Esta contradicción desembocó en un conflicto legal que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió en favor de los trabajadores mexicanos inconformes. Los trabajadores acudieron al juicio de amparo, el cual les fue negado, a pesar de que los tribunales mexicanos les habían negado la razón. Las petroleras extranjeras amenazaron con incumplir ese fallo. Tal atentado al Estado de Derecho determinó al presidente Cárdenas el de decretar la expropiación. La ética de la nacionalización de los hidrocarburos se vio involucrada en la donación geopolítica de la época, en la cual el fascismo en Europa y en el Lejano Oriente amenazaban a las democracias liberales. A pesar de que la naciente industria petrolera nacional enfrentó el boicot de las empresas extranjeras, las cuales impidieron que nuestro país colocara sus ventas de petróleo entre sus habituales compradores y que tampoco se le vendieran las refacciones necesarias para su funcionamiento, el presidente Cárdenas resistió la presión, resistió la presión de abastecer de petróleo a la alemana nazi. Este hecho muestra un rasgo fundamental en las convicciones democráticas y del régimen del general Cárdenas, abrazó el plano internacional en las mejores causas que la democracia podía defender y abrió las puertas de nuestro país a las víctimas del fascismo europeo, con lo que contribuyó también a uno de los logros más gloriosos de la política exterior mexicana y que le ganó el honroso lugar de los países que socorren al vulnerable frente al abuso del poderoso. Bien decía el historiador Jesús Silva Herzog, que el gobierno de Cárdenas construyó la cúspide de la Revolución Mexicana en la expresión más digna, en la expresión más noble y reivindicadora que un proyecto político puede tener para un país, la defensa de sus recursos naturales, la reivindicación de la soberanía nacional, la protección de los perseguidos políticos y la búsqueda de la igualdad social y económica, así como la cultural de las personas. El muro de honor de este salón de sesiones tiene inscrito letras de oro con el nombre de Lázaro Cárdenas, para que mientras el nombre de México resuene en el mundo, recordemos todas y todos y que honremos la memoria del gran general y presidente Lázaro Cárdenas. ¡Que viva Lázaro Cárdenas!